Aunque fue Medellín el que puso las condiciones en los primeros 45 minutos del juego, para el segundo tiempo las cosas no siguieron igual. Al minuto 72 del compromiso, Jorge Aguirre, el máximo anotador del cuadro dorado con 51 goles, marcó el tanto de la victoria para Itagüí. Me faltó personalidad porque es que en la tribuna estaban gritando Arboleda, Arboleda y Sarmiento miedos y yo me puse de bobo, de pendejo estúpido, a jugar una cosa que no era y por eso el partido yo lo pierdo. Pedro Sarmiento reconoció que se equivocó y además le envió un mensaje a la hinchada roja que pide el regreso del volante Giovanni Hernández, quien no ha estado con el equipo en las últimas seis jornadas. Está bien que lo pidan, si Giovanni tiene que llegar y yo me tengo que ir, no hay ningún problema. El equipo es de la tribuna, yo estoy aquí prestado, no tengo ningún problema y aquí hoy le di gusto y perdimos. Hace un mes que yo llegué aquí estaban peleando el descenso y ahora ya me están exigiendo que es lo que tengo que hacer. Entonces, en un mes cambiamos todo. La tribuna entiende que es lo que yo quiero hacer o me voy porque es que yo no puedo hacer exactamente lo que ellos quieran. Tras la derrota, Medellín se quedó con 17 puntos que lo ubican en la casilla 10, mientras que Itagüí regresó al grupo de los ocho y tiene dos partidos menos. Me gustó la seriedad que tuvo el equipo y después de que anotamos algo yo creo que lo supimos manejar. Medellín tendrá 15 días para preparar el juego ante Quindío en el Atanasio, próximo rival al cual está obligado a ganarle para mantener viva la aspiración de clasificar al grupo de los ocho.